Muy bien, y ahora sí empezamos nuestro programa y por favor pongan atención a esta nota y le voy a hacer algunas preguntitas para que vaya pensando sus respuestas. ¿Usted de pronto algunos días se siente muy feliz y con mucha energía y otros muy triste y deprimido? ¿Estos estados de ánimo le duran una semana o más y quizás le es difícil dormir, concentrarse o ir a trabajar debido a estos cambios que usted tiene? Pues quizás estos son los síntomas de una persona que sufre de bipolaridad. Y aunque a veces usamos este término en son de broma para molestar a quienes tienen una personalidad muy cambiante, este trastorno va más allá de eso. Es una enfermedad mental grave que podría llevar a quienes la padecen hasta hacerse daño a sí mismo o quizás al suicidio. A continuación vamos a presentarles un testimonio de una mujer que estuvo al borde de la muerte debido a los efectos de la bipolaridad. Y más adelante retornaremos a nuestro estudio. Tenemos un especialista aquí en En Vivo para que también amplíe sus preguntas e inquietudes. Los seres humanos somos variables por naturaleza. Los altos y bajos son normales en nuestro diario vivir. Aunque el término bipolar se usa coloquialmente para describir a una persona que cambia de opinión frecuentemente o de estado de ánimo, en realidad la bipolaridad es un trastorno mental. Quienes la padecen tienen cambios inusuales en el estado de ánimo. La persona bipolar puede pasar de la euforia maníaca a la depresión, sufriendo estos cambios de ánimo incluso diariamente. Estos pueden afectar de forma negativa las relaciones con sus familiares, relaciones con amigos, problemas con las autoridades e incluso en el trabajo. Esta enfermedad, sufrida por el 1% de la población mundial, se presenta con mayor frecuencia en la década de los 30 en la vida de una persona, pero pueden ocurrir en cualquier momento y por lo general dura toda la vida. Los principales síntomas que presenta una persona con bipolaridad son Depresión, irritabilidad, falta de atención, sueño alterado, sentimientos de grandiosidad. En medio de estos cambios, en su estado de ánimo pueden intentar incluso hacerse daño, como lo hizo Andrea, de 30 años, quien fue diagnosticada con bipolaridad hace casi 3 años, pero ella desde su adolescencia sabía que algo le sucedía. Ser bipolar es automáticamente, o sea, es igual a estar loca. Ya no se utiliza ese tema, pero es así, o sea, es el estigma y el tabú de, estás loca. O sea, yo tengo un trastorno bipolar, pero como le digo, eso no afecta mi nivel de conciencia, no afecta mi IQ, no afecta mi grado de conocimiento, simplemente afecta mi ánimo y la manera de afrontar. Pero no, o sea, en realidad no, no, o sea, yo como profesional me considero buena y seguiré siendo buena, pero sí funciona. Por eso le digo, pero es un tema tan controversial que yo no puedo ir por la vida diciendo, cuando sí tengo trastorno bipolar. Hay momentos en que hasta regularizarme me ha tomado casi un año, ocho meses estar bien. Si no simplemente estás funcionando, te levantas porque tienes que levantar, vas a comer porque sabes que tienes que comer, vas al baño porque sabes que tienes que ir al baño, pero más no porque vos quieras, sino simplemente es porque intentas, es como cuando dicen pon de tu parte, y uno intenta, intenta estar con la sociedad, con la gente, pero es imposible, es imposible porque al menos yo les odiaba a mi familia, le odiaba a todo mundo, si me odiaba a mí mismo, peor al resto. Es necesario que quien tiene bipolaridad se someta a un tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Yo gané en el autoconocimiento, en mejorar mis experiencias de vida y tomarla como día a día, entonces eso para mí es fundamental. El ejercicio, mi psiquiatra, mi psicólogo, mi dieta y mi conocimiento, eso para mí es fundamental. Con eso puedo funcionar, vivir y vivir bien, porque funcionar y vivir bien no es lo mismo. La bipolaridad puede ser confundida con depresión o con otras enfermedades psiquiátricas. Es importante que cuando se haya confirmado la enfermedad, no se abandone el tratamiento y se trabaje en mantener las rutinas de alimentación y sueño. A continuación, profundizaremos el tema de la bipolaridad con especialistas. Así es, agradecemos mucho a Vanessa por su testimonio. Vanessa es un hombre ficticio que hemos decidido ponerle porque ella quiso que se proteja su identidad. Y gracias por contar esta historia, por evidenciar lo que sienta en su interior. Muchos que no padecemos esta enfermedad, no podemos entender hasta que realmente escuchamos a personas que la padecen. Y escuchen que este término, como lo mencionábamos en la nota, a veces lo decimos de manera muy cotidiana. Ay, estoy bipolar, hay cambio de ánimo. Pero realmente la bipolaridad es una enfermedad y hay que combatirla, hay que entenderla. Y ese es el objetivo, como siempre, de este segmento. Y para eso, pues, está el doctor Eduardo Godo, el psiquiatra. Él es del hospital de Guayaquil y viene, pues, para ayudarnos a comprender mejor esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Así es. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, recuerden, amigos televidentes, que ustedes pueden estar conectados. Si conoce a alguna persona o usted se siente identificado, pues, con este trastorno, puede hacer cualquier pregunta a través de nuestras líneas telefónicas a 0969-35555. Ahora sí, bienvenido, doctor. Bienvenido a su casa. Y bueno, la primera pregunta que ibas a hacer, Donny, que estabas listo, ¿verdad? Sí, bueno, ¿cómo podemos detectar la enfermedad? Un poco escuchamos a nuestro testimonio, ¿no? Un poco evidenciaba lo que sentía en su interior, su parte cognitiva, su capacidad intelectual. No es mermada en lo absoluto, pero es como una lucha interna en cuanto a sus emociones. Entonces, ¿cómo la detectamos? Claro. El trastorno afectivo bipolar. Estamos hablando de un trastorno. Bueno, en el caso del fenómeno mental, se le llama trastorno y no enfermedad, porque es algo que ocurre a nivel funcional, aunque tiene repercusiones desde el punto de vista orgánico, celular, etc. El trastorno afectivo bipolar afecta sobre todo las emociones. Lo afectivo es lo que tiene que ver con lo que sentimos. Se dice bipolar porque ocurre en dos polos. Este es un término nuevo, que era lo que estábamos conversando, ¿no? Toda la introducción ha estado muy bien. El término bipolar es más notorio porque es un nombre quizás llamativo. Antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. No todos los bipolares son psicóticos, por eso se cambia el término. Pero la bipolaridad ocurre a nivel de las emociones del individuo, del estado emocional. El estado emocional es aquello que sentimos. Hay un rango de emociones que estamos durante el tiempo, vamos transcurriendo, y hay momentos en que podemos tener un poco más de ánimo, un poco menos. Pero doctora, eso es normal sobre todo, bueno, en el ser humano, pero sobre todo en las mujeres, en los trastornos también hormonales que sentimos, las mujeres, que tenemos todas las mujeres en ciertos días del mes. Pero eso no es bipolaridad. No, claro, pero tenemos cambios de humor, pero cuando saber si es que... Es que yo me identifico un poquito porque sí, hay días que estás muy, muy como que sin ganas de nada, no quieres ni siquiera trabajar. Le pasa a mucha gente que conozco, que se quedan en la casa y no quieren salir. Todo el fin de semana, pero ¿cuándo detectar que ya ese problema se está agravando? Ya, a ver, son dos fenómenos diferentes. El trastorno disfórico premenstrual, que es de lo que está hablando usted, ya... A veces se pone bien, bien fuerte, ¿no? Está dentro de la clasificación. Hasta llora por nada. Sí, pero disfórico también tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el ritmo de la menstruación, pero no es bipolaridad. Es decir, hay un malestar producto de los cambios hormonales del ciclo menstrual, pero no es bipolaridad, es malestar, dolor, que se le... Claro, entonces, sí, claro, eso es súper bueno para saber distinguirlo. Es decir, que según lo que usted mencionaba, de acuerdo a este trastorno de bipolaridad, por decir, podemos estar en nuestro trabajo, tener una algarabía máxima, y este cambio de emociones, ¿es rápido? ¿Es inmediato? Y luego podemos volver nuevamente a estar felices, otra vez tristes. ¿Cómo funciona? A ver, el trastorno bipolar es una enfermedad mental de las más complicadas, digamos, ¿no? Está la esquizofrenia, está el trastorno bipolar, entre ellos dos hay algo que se llama trastorno esquizotípico, que es como las dos cosas. El trastorno bipolar ocurre en personas que tienen o una exacerbación del estado de ánimo, están con un ánimo demasiado alto. Tienen un grupo de síntomas como taquilalia, es decir, hablar demasiado rápido, tener un estado de ánimo muy... estar eufóricos, contentos, hipertímicos, quiere estar con muchas actividades, tener muchos deseos de hacer cosas. A veces, si usted es una persona que está hablando mucho, está muy contento, y está haciendo muchas cosas a la vez, bueno, si usted se sintiera así, estaría contento. Ahora, eso, cuando sigue en el espectro en que sigue, pues la persona empieza, como tiene ideas también de grandeza, tiene su autoestima exacerbada, puede tener incluso muchos planes a hacer gastos excesivos, tener conductas sexuales inapropiadas, porque tienen hipersexualismo en esos momentos, tienen un aumento del deseo sexual. Pero lo que nos decía, y ahí le digo, nuestro testimonio decía que siempre tiene conciencia de todo lo que hace, no es que pierde como que un poco... Ella dijo, siempre estoy consciente de lo que hago, y eso me imagino hasta qué punto ese nivel de conciencia que tiene internamente le hace entender... Claro, no tiene control, pero sabe que quizás esa conducta no es la apropiada. A ver, existe... El trastorno bipolar se ha dado en delimitar, digamos, lo que es el trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. Hay niveles, digamos, ¿no? Para que haya trastorno bipolar tiene que haber manía o hipomanía y depresión. Le cuento, doctor, que ya tenemos preguntas de nuestros televidentes, y uno de ellos dice, ¿Un episodio fuerte como un abuso sexual puede detonar una bipolaridad? Yo pasé por eso y últimamente siento que no aguanto nada, y de repente me siento bien y de repente me siento mal. ¿Qué me recomienda? Soy Ruth de Portoviejo. Ya, los abusos sexuales, el trastorno bipolar es una condición que tiene una característica genética, están bien descritos ya genes que tienen que ver con el trastorno bipolar, que no es un gen, ni son dos, ni son tres, es un grupo, es un complejo grande, se trata de una herencia compleja, son muchos genes, entonces puede que un episodio traumatizante como este detone. Si tiene este grupo de genes. Si tiene este grupo de genes. Pero lo más frecuente que ocurre en este caso es la depresión, y la depresión, como se dice, tiene muchas máscaras, y hay personas que pueden estar deprimidas y estar sonriendo. Claro, hay que estar muy atentos. Pero eso no quiere decir que sea bipolar. Para ser bipolar tiene que tener, lo primero, primero es la manía o hipomanía. Si no, no... Aquí tenemos más preguntas, doctor. Dice, ¿una persona con bipolaridad tiene que tomar medicamentos siempre o no necesariamente? Sí. ¿Para contenerlo? Por lo general, por lo general necesita un grupo de medicamentos que se llama estabilizadores del estado de ánimo. Y en dependencia del tipo de episodio que esté viviendo, puede tener episodio de manía o episodio depresivo. Entonces, pues será el resto del tratamiento. Y claro, hay tendencia, hay pacientes que se deprimen más veces y alguna vez hacen un episodio de manía. Y he visto pacientes que hacen manía, manía, manía y alguna vez depresión. ¿La bipolaridad tiene cura? Tiene compensación. ¿Qué significa eso? Se compensa. La persona lleva su tratamiento de todo este, es decir, tiene manía, tiene depresión, se le pone tratamiento. Se lo controla. Se le controla, hace sus tratamientos, como decía la persona, es decir, lleva una vida regular, duerme lo suficiente, se alimenta bien. Puede tener una vida normal, pero más no, curársela, quizá, es lo que quiere decir, más o menos. Lleva su vida, lleva su tratamiento. Y puede mantenerse estable. Bueno, tenemos preguntas. ¿Se nace con bipolaridad o hay algo que lo provoque? Como dijimos antes. Dice, saludos desde los ríos. Ya. Como dije anteriormente, hay personas que tienen los genes. Claro. O sea, hay que estar muy atentos, padres que tienen bipolaridad, puede ser que sus hijos, cuando presenten estos cambios de ánimo, hay que llevarlos a alguna consulta para detectar si tienen o no bipolaridad. Claro. Pero lo importante, si aparecen los síntomas, hay que comenzar a tratarlos. No se nace, no hay un bebé que nazca bipolar. No, ok. La bipolaridad se desarrolla. Casi siempre ocurre después de la primera, aparece entre la segunda y tercera década de vida. Es decir, más allá de los 15 años, casi siempre entre los 15 y 30 años es cuando aparecen los... Ok, ok. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos también a nuestros mensajes, a los mensajes que llegaron de nuestro público. Como les decimos siempre, el objetivo es conocer más sobre esos trastornos, en este caso el que tratamos, la bipolaridad. Hay muchas personas que pueden padecerlo y a veces no entendemos qué está pasando esa persona en su mundo interior. Y si también aceptamos, entendemos, tenemos información de lo que sucede, quizás podremos desarrollar también este valor tan fundamental que es la empatía. ¿Dónde le podemos encontrar al doctor? En el hospital Guadagui. Sí, muy bien. Ok, gracias doctor. Y con eso vamos a una pausita comercial. Al retornar tendremos moda. Regreso a clases para los chicos y The Pratty tiene algunas propuestas, así que están súper pendientes. Me encanta que sea.